Yo soy la vid verdadera, San Juan XV, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitaré. Y todo aquel que quiere llevar fruto, tendrá que ver la ley que está escrita. Tendrá que ver y ser mi hijo. Tendrá que atar la palabra en su cuello. Tendrá que creer en lo que yo digo. Tendrá que creer que yo le voy a enderezar los pasos. Tendrá que creer que yo le voy a poner palabras en su boca. Tendrá que creer que yo lo voy a sanar. Tendrá que creer que yo voy a hacer la obra en él de vida. Y nunca faltará paz ni vida en él. Tendrá que creer que yo soy la medicina. El permanecer en presencia de Dios. Orar es orar lo que te da Dios en el corazón. Pero cuando callas empieza su reino a actuar. Empieza él dirigiéndote. Hasta aquí llegué, Señor. Hasta que se terminó la lista de lo que oraba. Ahora que pase mi salvación, Señor, adelante. Que pases tú, Señor, hablando en mi boca. Que pases tú, Señor, sacando palabras de mi boca. Metiendo palabras, sacando palabras de mi boca. Y ahí vendrá la palabra de vida. Ahí vendrá lo que decía Jesús. Acá dice el Señor, dice. Todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve mucho más. Empezaré a entrar con las palabras, dice el Señor. Empezaré a sanar. Versículo 3 dice. Vosotros ya estáis limpios por la palabra de la ley que te lee. Oh, hijo mío. El consejo de un padre. Qué amor que tiene, ¿no? Habló con amor. Oh, hijo mío. Hecho de mis entrañas. Hecho de mis manos. Creador. Te creó con las manos. En su boca hablaba. Su espíritu hacía y sus manos. Te creaban. Terminó la obra completa en un día. Hizo dormir. Despertaste. Puso espíritu. Hizo todo tu cuerpo, huesos, carne. Pero no había vida. Estabas ahí. Hasta que él hizo. Sopló espíritu. Espíritu eres. Espíritu eres. Hoy tú te miras al espejo, ves una caja, pero adentro tuyo hay un espíritu. El que responde al Padre. Por eso cada vez que te metas. Amén. Y conozca la verdad, lo que dice la palabra, la ley de Dios. Y mire lo que dice la ley del espíritu. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecete en mí. Permanecete en mí. Dígame, ¿cómo usted puede permanecer en él? Cantando. ¿Por qué? Orando. Alabando. Postrado. Postrado. Delante de él. ¿Por qué nos cuesta tanto prostrarme? ¿Por qué nos cuesta tanto adorarle? ¿Por qué nos cuesta tanto estar en las manifestaciones del espíritu? ¿Sabes por qué? Porque nos cuesta permanecer en él. Nos cuesta permanecer en él. Tenemos que tener control de todo. De todo. Y la palabra de Dios decía, hijo mío, escúchame a mí. Porque él tiene control de todo. Escúchame a mí. Escuchen a Jesús. Jesús es el espíritu de vida. Todo lo que tocaba a Jesús lo sanaba. Si no mire los leprosos. Miren los endemoniados. Miren los desesperados, los que él sanó. Todo lo que tocó a él lo sanó. Y todos los que tocaron a él por osadía, lo hicieron. Rompieron las leyes. Gritaron más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, no le interesó la multitud. A él le interesó entrar, llamar su atención. Tomar lo que él tenía. Porque a él le interesó estar en su presencia. Por eso cuando tú te intereses estar en tu presencia, vida y paz te aumentarán. Años de Dios. Años de Dios. Años de vida vendrán sobre ti. Y no estarás pensando cuándo te estás por ir. Estarás entendiendo que está bajo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es dar vida. Y en abundancia, que no falte el Espíritu. Por eso el propósito de Dios era que la casa de Dios se llene de su Espíritu. El propósito de Dios era dejar su Espíritu Santo en la casa de Dios. El Espíritu de oración en la casa de Dios. Él estaba comprometido en dejarlo. Y ya está entre nosotros. Tenemos que buscarlo nosotros. Nosotros tenemos que golpear. Nosotros tenemos que pedir. Nosotros tenemos que decir, quiero permanecer en ti. Como aquel pámpano que no puede. Como aquella rama que no puede hacer nada. No puede dar frutos si no estoy contigo. No puedo vivir si no me abrazo a ti, Señor. A tu bondad. A tu diseño. Porque él tenía diseños para sus apóstoles. Ellos tenían enseñanzas para sus apóstoles. Para dar a la iglesia que estaban haciendo. Estaban haciendo una iglesia poderosa. La iglesia de los hechos. Pero él tenía que preparar. Y dijo, si ustedes quieren permanecer en mí. Tiene que ser un pámpano. Que continuamente da fruto. Que tiene que estar en mi presencia para dar fruto. ¿Sabe la única forma para dar frutos espirituales? Es estar agarrado a él. Es estar agarrado a él. Porque cuando tú te agarras a él. Vas a escuchar la palabra y vas a decir. Esa palabra es espíritu. Y dentro a mi corazón. Porque yo estoy en el espíritu. Pero si estás en carne. No la vas a entender. Por eso es muy importante lo que dijo el Señor Jesús en sus leyes. No la vas a escuchar la palabra y 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 vas a escuchar la palabra.